Ay, pretende que te siga contestando y no señor, no, 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 no Pa' que quieres volver si sabes bien que eso es sufrir, tú sabes bien que sí Y así como te fuiste te pido que no me molestes Yo no quiero un problema contigo después de quererte Muy bonito todo lo vivido pero ya el pasado Y que vuelva contigo, yo lo veo complicado Y para que te enteres, ya estoy enamorado De una mujer que alejó de mi vida todo mi despecho Que en poco tiempo curó las heridas que tú me habías hecho No te aparezcas o vuelvas a hablarme que no quiero nada Suerte contigo y hagas con su vida lo que le dé la gana Porque ahora le entrego todo, toda esa cara bonita Esos ojitos bellos que se robaron mi vida Esa mujer que alejó de mi vida todo mi despecho Que en poco tiempo curó las heridas que tú me habías hecho Ay, hazme esa melodía R8 Que me estremezca el alma Del fruto del amor de Andrea y Luis nacieron Andrés, Ángel y Luis Andrés Cuentos sus pechiches compadres Y así como te fuiste te pido que no me molestes Yo no quiero un problema contigo después de quererte Muy bonito todo lo vivido pero ya es pasado Y que vuelva contigo yo, yo, yo lo veo complicado Y para que te enteres que yo estoy retragado muchacha De una mujer que alejó de mi vida todo mi despecho Que en poco tiempo curó las heridas que tú me habías hecho No te aparezcas, no vuelvas a hablarme que no quiero nada Ya, suerte contigo y hagas con su vida lo que le dé la gana Amigos de siempre Diego Perdomo y Vic Almeida La princesa Montserrat Pintero La hija del loco